A esta hora de la tarde, el 4 conecta con una actualización informativa gracias a Central de Noticias. El ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, afirmó este martes, nada más y nada menos, que la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de retirarle el visado a él y su familia obedece a datos suministrados por el Ministerio Público y considera que una vez se vean las dos caras de la moneda, van a reconsiderarlo. Tendremos los detalles gracias a Ramón Santana Álvarez, que está preparando el tema, para mostrarlo en la tercera emisión de Central de Noticias, 6 de la tarde, y la emisión estelar a la suba de la noche, por lo que les invitamos a que nos acompañen, como también a que siga junto a nosotros con toda la programación de RTBD, tu televisión pública, el 4 conecta. Tendremos los detalles gracias a Ramón Santana Álvarez, que está preparando el tema,